Diccionario. Arroba diccionario. Galón. Es una unidad de medida de capacidad utilizada principalmente para líquidos, especialmente en países anglosajones como Estados Unidos y el Reino Unido. Un galón equivale a aproximadamente 3.78 litros en el sistema estadounidense y 4.54 litros en el británico. Además de su uso como medida, galón, también puede referirse a un adorno o cinta decorativa, generalmente de tela, que se utiliza en la vestimenta, en bordados o en uniformes, para añadir un detalle de distinción o estilo. En algunos contextos, el término también se emplea para describir el recipiente o envase que contiene la cantidad de líquido correspondiente a un galón.